La música latinoamericana ha mostrado su valor, su tamaño, sus números y su potencial. Podemos mostrar ahorita con la internet la cantidad de gente que somos y esto hace con que la música latina se ponga tan grande y exitosa como está ahora. Hola amigos de Vogue México y Latinoamérica, soy Prince Royce. Soy orgulloso y de verdad que agradecido con el público que hemos crecido tanto y para mí es un honor representar la música latina y ser parte de ese movimiento. Hola, soy Mola Ferte y quiero mandar un saludo para Vogue México y Latinoamérica. La música latina siempre ha sido buena, hay todo tipo de música latina. Ahora está muy de moda el urbano y el reggaetón y todo esto, pero hay de todo tipo de música hecha en español. Entonces, no sé, siento que es como un mensaje del mundo. Hola, hola amigos de Vogue México y Latinoamérica, nosotros somos Rake. Hola, amigos de Vogue México y Latinoamérica. Yo soy Lila Damos. A veces me convence la belleza por simplemente lo que veo, pero en general siempre hay un contenido detrás de. Y creo que eso siempre seguirá llenándome como artista y es lo que más busco desde el comienzo hasta ahora. Intento enfocarme en las cosas que a mí me gustan, ser genuino en el género, en las canciones. Todo lo hago muy a mi estilo y ya esperar que la gente pueda reaccionar bien y tenga la bendición de que les guste también mi trabajo. El público internacional está acostumbrado a escuchar música en otros idiomas. Ha hecho que la música latinoamericana se pueda escuchar en todos lados. Estamos pasando por un momento increíble. Hola, amigos de Vogue México y Latinoamérica. Yo soy Jimena Sereñana. Hola, amigos de Vogue México y Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.